Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hablar de algo pues que si usted está esperando un bebé, si usted está con la pancita, ya tiene por ahí unos 5 mesecitos, tengo que contarle que es una experiencia maravillosa que a esta edad pues usted pueda hacerle escuchar a su bebé música o porque también hablarle muchísimo al papá o la mamá porque se dice que a los 5 meses los bebés ya pueden escuchar sonidos, ya identifican al papá, ya identifican a la mamá y de hecho pues ponerles música ya sea con audífonos, ellos pues les ayuda mucho su desarrollo, incluso eleva la frecuencia cardíaca que es muy bueno para su crecimiento, así que nosotros hicimos una nota sobre esto para que si usted está esperando el bebé pues comience ya a ponerle música y comience así a motivarlo cada mes de su embarazo y le presentamos. El bebé a partir de la semana 20 de embarazo ya puede oír, sin embargo las palabras no son el único medio que la mamá tiene para comunicarse, la música también permite al niño captar el estado de ánimo de su mamá y contagiarse de su bienestar, estudios han indicado que esta circunstancia puede beneficiar al bebé. En 1990 empezaron a hacer un estudio que lo llamaron el efecto Mozart, porque empezaron a relacionar la música de Mozart a partir de esas semanas de gestación de la madre y sus consecuencias y cuáles fueron las consecuencias maravillosas, Primero, que es importantísimo, el sistema inmunológico se elevó, o sea que son niños con un mecanismo de defensa elevado. Dos, menos llanto, entonces son niños menos irritable, con mayor facilidad al sueño y en la alimentación, ¿y eso qué significa? Significa que son niños más grandes, entonces se demostraron que en los niños que no tuvieron una estimulación previa, que está bien, está normal en cierta manera, y a los que tuvieron hubo el crecimiento de una pulgada de talla en su etapa adulta. Escuchar música durante el embarazo tiene numerosos beneficios, tanto para la madre como para el pequeño. Primero, estimula la frecuencia cardíaca en el feto y la producción de endorfinas en la madre. A través del oído la música actúa sobre el ser humano poniendo en marcha resonancias vibratorias que activan millones de células cerebrales favoreciendo su desarrollo. Solamente hay un pequeño detallito, que como el bebé está dentro de una bolsa, la bolsa tiene agua. Si tú pones una música en tonos muy altos, la transmisión y la frecuencia va a ser alta y va a aturdir al bebé y ahí va a causar una molestia y una irritabilidad. Pero si ponemos una música suave, música bonita, que te haga sentir feliz, entonces tú como madre vas a eliminar o vas a segregar hormonas como la serotonina y la dopamina y esas hormonas son las hormonas de la felicidad y esas hormonas se transmiten al bebé. Por otro lado, también es aconsejable que los padres canten a sus bebés cuando están en el vientre. Cuando éste nazca, podrán comprobar que ellos reconocerán sus voces y el tono.